¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después ya estuve leyendo comentarios de todos ustedes En los que me decían qué pedo, ¿no? Por ejemplo, para crear armas largas, espadas largas, todo eso Que juntar a dos meses de crafteo Eso no me la sabía, cabrón, ustedes me explicaron qué pedo Ahora, les platico de esta madre ¿Qué hace ese pincho yo aquí? Que ahorita me partí de mi madre Y bueno, estaba usando un mod Que, como les digo, me parece muy interesante para mi Porque el ViewCraft, IndustrialCraft y toda esa madre La neta se me hace muy complicado para tratar de aprenderlo En una serie en la que se trata de entretener Y no tanto de enseñarles cómo usar mods y todo eso Entonces, pues, vi este mod Que por ahí lo reseñó en el Capón hace algún tiempo Y dije, ay, güey, se ve chingón Dije, no está difícil Entonces estaba probando cómo se usaba Por lo cual, pues, lo puse aquí Y, pues, me pegué en mi madre, ¿ah? Me caí Y me maté Espérate, cabrón No mames, güey Pues me maté, banda Y, este, perdí algunas cosas Este, ya no me quise dar nada Y la chingada Dije, bueno, pues ya así no hay pedo Tengo mi mochila Y en la mochila metí muchas de las cosas que traía Entonces, por lo demás no me importa, ¿no? Son cosas que, pues, puedo llegar a obtener O sea, no está perdido el mundo Entonces no hay pedo Pero, al contrario Pues ya vi, ya vi más o menos cómo se utiliza el mod El mod es este Déjenme ver si lo encuentro Es este Es el Mining Laser O Laser Mining, algo así Y ya chequé cómo se usaba De hecho, déjenme ver Este Ok, tengo que ver cómo se craftea Porque necesito encontrar un diamante Necesito encontrar oro El Iron, pues, ya lo tengo Entonces, el oro también creo que ya tengo oro Si no me equivoco Y tengo Redstone No, no tengo ni madre De hecho, no tengo nada, güey Bueno Tengo Redstone y Iron Este, y pues necesito estar, este Necesito seguir minando, neta Necesito seguir minando Otra cosa es que No he checado O sea, en el último video Ese todavía no se lo subo Es donde salen las madres esas Los Face Hover Que, pues, todavía no le No he checado sus comentarios, ¿no? Para decirme ¿Qué pedo? ¿Qué hago con esos? Entonces Pues ahí sí no sé ¿Qué onda? Que no he visto sus comentarios Todavía no se sube Cuando estoy grabando este, ¿no? ¿Para qué agarra tanta madre de esta, güey? Fuck you, muérete Entonces, no sé No sé Ay, güey Perdí toda mi ex pica, güey Conté que me partí la madre Chinga, bueno Ni pedo, güey Entonces Pues voy a seguirle minando, banda Vamos a seguirle Lo que sí me dio un chingo de agüita Es que ahí abajo ¿Cómo está el desmadre, no? Con esos pinches animales culeros Que no Pues no te dejan hacer nada, güey Y así como ¿Qué pedo con esos, güey? O sea, ¿qué haces, güey? ¿No te los puedes quitar? Ya se me da, güey, te bajar para acá Pero pues ni pedo Tenemos que darle Ya se, ya se tengo miedo, cabrón O sea, aquí estamos en la capa En la capa 12 Tengo que bajar todavía Oh, no Pues que a toda madre, ¿ah? ¿Qué pedo? Ah, qué pendejo Ahí está Pues aquí está, cabrón En la capa 11 Pues necesito Es urgente llegar a la capa 10 Me late como para empezar a minar desde la capa 10 Y ya que tenga para alimentar el mod Ya va a ser mucho más fácil poder minar, banda Entonces la idea ahorita es buscar un pinche diamante Con un diamante de encuentro Me vale madre Eh, un lingote de oro El iron ya lo tengo Ya tengo la, la resta Entonces nada más es lo que necesito Aquí está, banda Díaz que pendejo Lo voy a dar sobre esto Este, pues es lo que necesito nada más, banda Eh, localizar el, el diamante Que es uno que necesito Necesito uno de oro Y con eso Ay, qué pinche lata Güey, con esto Bueno Vamos a darle A ver Es que así va a estar muy cabrón Estar minando Vamos a ver Vamos a ver aquí A ver si no se viene más Más lava Ahí vienes pinche lava troll Mierda Mierda de perro Es que necesito Necesito Hacer una buena O sea, una buena Hacer una buena mina Si no No, pero aquí está buen cabrón Ah, la chingada Este Y para allá arriba está lleno gente Güey, pon chingos Jalo, güey No mames Está todo Todo de la chingada Acá también está lleno De esa madre Ah, miren Justo lo que estaba buscando Y no lo había visto Qué güey soy El iron Super iron Super carbón También Cómo me hubiera gustado Que hubiera bajado Esa madre lava Por pendejos Caerme Bueno, acá no puedo minar Acá no puedo minar Pues para acá, güey Pues para acá tampoco puedo Ay, cabrón Diamantes Diamantes Banda Huevo No mames Cabrón No pensé encontrar diamantes Tan pronto Neta De pura cagadita Los alcancé a ver Banda Qué pedo No me va a estar bien profundo Ese pinche Qué pedo Está bien profundo Pinche mar de lava este Vamos a acercarnos Por este lado Tengo que hacer bien Una base Y todo El desmadre señores Para que no me chinguen Esos diamantes La lava Vamos a planearla bien Con un diamantito Anda Vamos a esta pinche mina Bien chingón Y botas también A chingar su madre Porque está muy Tiene mucha lava Está muy cabrón Aquí no se puede minar Ni es un diamante Lo que necesito Cabrón Pinche al falto No la vayas a cagar Papacito Por favor Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Ok No mames Está bien profundo Qué pedo A ver Acá Acá Vamos a A ver A ver Acá No mames Tengo miedo De cagar La cabrón Nada más es uno Wey Ah no son dos Bueno Vamos a ponerlos aquí Huevo Otro Ay cabrón Ay cabrón Casi me caigo Otro Tres Vamos a la chingada Aquí banda Pero rápido Y furioso El resto El resto El resto Ya tengo El oro Ya lo traigo A huevo Andamos en nuestro pinche láser Chingonométrico Por mil Van a ver Qué pedo Con esta madre Ah le volteé a ver Dije No mames Falta que no esté grabando Cabrón Pero no Si estoy grabando Comentando Vamos a ver Qué pedo No hombre Es que con esa madre Ya Miren Tengo Para Para hacer este La mina Tengo para hacer la mina Ya tengo para hacer el láser Y tengo dos diamantes Para alimentarlo Con esos diamantes Empiezo la mina Y a ver Qué chingados sacamos Dónde está Dónde estás Dónde estás Dónde estás Yolando Este para acá Este para acá A ver Si tengo esta madre El resto Déjenme lo saco De mi backpack El hackdack ¿Se acuerdan del estudio El hackdack? Ah no Creo que a ustedes No les tocó Bueno Muchos de ustedes No les haber tocado Esta historia muy linda Señores Esta historia muy linda Que hablando De un hackdackero Fallecido ¿Por qué estoy hablando De esto? No dames Ahí está Listo Lo único que necesitamos Entonces Si me acuerdo bien Este pedo era así Y luego aquí poníamos Un diamantito Una de redstone Y una de oro Y miren nada más Señores Ay papá Ya es el área Que bonito Que bonito Bueno Vamos a darle Ah voy a hacer Un chingo de escaleras Porque necesito Escaleras para poder Bajar a la mina Este Quiero hacer el acceso Por medio de la escalera Creo que va a ser La mejor opción Entonces Vamos a hacer sticks Y Vamos a hacer esto Y Ahí está 48 Creo que con estas Si no me equivoco Llego Voy a dormir Antes No la quiero cagar Me quiero ir de día Para no cagarla Y voy a hacer unos cofres Ya es justicia Ya vamos a hacer unos pinches cofres De una vez Vamos a acomodar Todo nuestro desmadre Por lo pronto Nada más con dos ¿Dónde la vas a meter Al falta? No mames Aquí está Bueno ¿Dónde voy a poner Los pinches cofres? Sáquese la chingada De mi casa Bueno métase Ajá A ver Lo voy a poner aquí Aquí Vamos a meter Un chingo de cosas Que la neta Creo que no voy a ocupar Vamos a meter Todo esto Acá Esto Esto El torre se los va a ocupar Ay cabrón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dejo? Esto 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 Ok Vamos a checar otra vez La maleta La cubeta Creo que sí me la voy a llevar Si es probable Que la utilice Ábrale pinche vaca No mames Bájense de mi cama La chingada Ok Esto Esto creo que no Esto no Esto y esto no El bote Otra cosa Otra cosa que les iba a decir Es que por ahí el joker Ya me pasó La lista de mods Entonces Les voy a poner La lista de mods En la descripción Espero y no se me olvide Cabrón Siento que se me va a olvidar Puta madre Bueno Trataría de poner El listo de mods En la descripción Ahora sí Que no haya falla Este ¿Cómo voy a poner Esta madre? Espero A ver Ahí está Así Así Y Ay cabrón No me quiero Partir mi madre Otra vez La verdad Fue muy cruel Ok Ya sé Cómo hacerle No Chingo A su madre Todo Ahí está Con 48 No voy a bajar Ni de pedo Allá Pero bueno Vamos a empezar Comentando Ok No mames Están poniendo A otro lado Ok La chingada Si menos Voy a llegar Ay Ay Joder Su perra Madre We Fuck No mames Qué chinga Me puse We Y ahora Cómo chingados Llego We Y ahora Cómo madres Voy a llegar No No mames Qué pedo We Voy a intentar Poner Estas Y absorber El chingazo A ver Si lo aguanto No mames Qué pendejo No hubiera Hecho eso La cagué Bueno Vamos a ver Qué pedo Ay cabrón No mames No We De la chingada Cabrón Rápido 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 Ok Una pinche Pala de volada No mames Qué pendejo Cómo se me ocurrió Hacer eso Ahora falta Que vaya a perder Todas las cosas Que estuve Que iba A obtener Una pinche Pala Y un pico Y ni pedo Hacer escalera Cabrón Por tus Manadas Alfalto Ok 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 Qué pendejo Estoy Banda Y voy a venir Perdiendo Todo We Por idiota Qué chingón Qué chingón Me costaba Haber hecho Esto Para bajar Y no hubiera tenido Pedo Absoluto Señores ¿Esta materia qué es? Está medio extraño Ay no te pudiste Haber hecho Dos pinches Picos ¿Verdad cabrón? Como si con uno De madera Fuera Se llegara Hasta ahí abajo Esto es lo que Debí haber hecho Desde un principio Banda Eso es lo que Tenía que haber hecho Y no aventar Me hacía Lo pinche Bravo Y no me va a aguantar El pico Estoy casi seguro Yo creo que De aquí El chingazo Yo me lo puedo Aventar No mames Qué estúpido Estoy hablando Bueno ni pedo Ya está jarando El láser Que ahorita Voy a ir por él Este Y ya tenemos Nuestra mina Más rápida Y no encontramos Lava Que es ventaja Quién sabe Qué capa Habrá llegado Qué bueno Qué graba Nunca había alegrado Tanto de ver Graba Ay Ay También puse La interfaz Más grande Porque muchos Me decían Que puse La interfaz Más grande Y como ven Ya la puse Más grande No me gusta Jugar con La interfaz Así Pero bueno Muchos me decían Wey Es la más grande No hay pedo Ya pude Agarrar el chingazo Bueno Ah no Si si está bien El diamante Si perdí Un diamante Pero no No lo perdí La mochila A ver Qué obtuvimos No obtuvimos Ni madres No mames Pues en qué capa Estamos En la 44 Tú ya le cuelgo Un chingo Ok Vamos a seguir Haciendo la escalera Ahí está Ahí está A ver Para acá Creo que Si va bien Si A ver Por acá Por acá Por acá Ahí está Bueno Ahora Tengo que subir Qué pinche Voy a hacer subir Así Mames Ah Pero Le querías Cagar Cabo En qué Bueno Supongo que Se ha bloqueado En medio Ah No 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 Mi láser Güey Mierda 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 Púrate Cabrón Ok Ok Creo que Tengo que meter Algunas cosas En la mochila Piedra Principalmente Toda la chingada Bueno Entonces tengo que Ponerlo Aquí Creo que es Lo que En medio Ahí Y todo Este pedo Pues empezar A bajarle Güey Pinche Aluminio Me dan ganas De empezar A bajar Antes Antes De cagar ¿Qué es Ese ruido? Bueno Yo creo que Ya le voy a dar YOLO No Vamos a aplicarle El YOLO Banda Chingue Su madre Eso va a ver Que pedo Va a empezar A oscurecer Ay Mi último Diamantito Cabrón Que se haga Otro diamante Güey ¿Qué pedo? Ahora por aquí Qué pender Con la mochila Güey No me Eche el fuerte Y se dan cuenta Ya como que pica Más rápido ¿No? Por eso Creo que ya le movieron A ese pedo En los mods Y ya puedo picar Un poquito Más rápido Ah Como estaba No mames Los árboles También Los árboles Sí lo arreglaron Ya Ahorita voy a probar A ver si quedó ¿No? ¿Cómo te hacer XP? Todo ese pedo Está ahí XP No me abandones Por favor Ahí está Ahí está Vamos a bajar Pintate Pintate Pinche gravatron Pintate Pinche gravatron Bueno Al menos Pinche láser Lo dejé Arriba Bueno Es por él Ah por ellos Tío Por el láser Comentando Ok Vamos a bajar Para abajo Todos para abajo Todos para arriba Güey ¿Qué pedo? Definitivamente Esta bajada Tengo que arreglarla Chido Anda No mames Es una chinga Estar bajando así Tengo que hacer Una bajada chingona Ok Voy a meter Cosas aquí Que es pura Pinche piedra Güey Y ya no me cabe Nada más Vamos a levantar La tierra ahí Esto de piedra ahí Y tenemos Super láser Güey Bueno Ahora No Lo voy a poner Voy a calarle A ver como es Porque no sé Como está Lo de la minada Con ese pedo Pero Voy a calarle así No Que pende Al mínimo Lo voy a poner Centrado Al falta No mames Necesito dejar Esas cosas Bien castrante Ok El centro Es ese Entonces Vamos a poner Este pedo Así Y lo voy a estar Alimentando Con Iron Man Vamos a ver Con Iron Que es lo que hace Ay cabrón Ojalá va con Iron Ah no Güey Con oro Con redstone Y con diamante No pues Con redstone No mames No mames Ah ok Ok Ya vi Ya vi Ya vi Que pedo No pues Así está bien Con esto Lo libro Total Mira Nada más Necesito que A huevo Si está bien Estoy en la capa 12 Necesito bajar Dos capas Más Si necesito Bajar Dos capas Más Capa 12 Tengo pala A huevo Comentando La pala Voy a dejar Dejar Todo este Desmadre Aquí Van Cosas que De neta No voy a ocupar Como todo esto A ver que se quede Todo este Desmadre Ahí está Y Vamos a bajar Dos capas Más Y así vamos a hacer Nuestra mina Señores Creo que con puro Con puro redstone Está bien Porque así le damos Utilidad Yo casi nunca Ocupo el redstone Y está chido Porque así lo voy a Empezar a usar No ya lo voy a Perrear Y creo que la medida De la mina Está bien Aunque por ver Me gusta hacerla Como de tres Pero de dos De alto Está bien Y aparte Lo también Lo puedo hacer De iron Vamos a ver El iron Que Que efecto Hace Ah no Pendejo No es con iron Es con oro Bueno vamos a ver Con oro Ay wey Ay cabrón No pues Con oro Será Banda Neta wey Va a ser con oro Chingue su madre Voy a estar minando Con oro Banda A huevo No aparte el oro No se ve Para otra madre Miren ya encontré oro Aquí Ya con eso Puedo sacar Para Para otros cuatro Miren Cinco No mames Ya vi que es con oro El pedo Ya definitivamente Es con oro Pero agárralo Al falta de no mames Déjame dejar A tus pendejas Que traigo Ay wey Necesito hacer pinches Cofres Creo que traigo Un mod de cofres Que le va a servir Un chingo Y había un mod Que te convertía Las cosas a otras Por ejemplo La bandera La piedra Te la iba convirtiendo Hasta llegar a diamantes Obviamente Con una cantidad Enorme de piedras Puedes llegar a diamante Vamos a agarrar esto Bueno Me late Me late Chocolate Y Vamos a bajar más No Ya me vi Rico en ese pedo Ya me vi Que iba a ser rico Bueno señores Aquí dejamos el capítulo De hoy Les veo que les haya gustado Recuerden Si les gustó Pues apoyen con un like Cuando no les cuesta nada Y así podemos subir La serie más seguido Y subir más capítulos Y hasta hacer streams Y todo el desmadre Depende Obviamente es del gusto De ustedes Se basa la serie En el gusto de ustedes Y si les sigue gustando Pues nosotros Les seguimos dando la serie Este Y bueno Si les aquí Les dejamos Gracias por todo Suscríbanse al canal Si son nuevos bandas Y nos vemos en la próxima Bye